¡Ey Luzir! ¡Kyle here! ¿Y cómo estamos? ¿Sier? ¿What is this? Espero que le estamos pasando muy bien Y hoy nos encontramos, sí, nuevamente en otro video de aperturas de cofres Y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de cofres de la Lotería de Día de Acción de Gracias Lo sé, es un nombre muy muy grande, pero también tiene recompensas muy grandes Porque de aquí exactamente no conseguí muchas armas De hecho, este evento de Lotería de Acción de Gracias tiene muchas armas para conseguir Yo diría que hay más de 8 armas para que pueda conseguir Y eso, que yo ya tengo casi toda la galería llena, así que los premios valen la pena Además de ello, tiene cosas para el lobby que nunca pude conseguir Y que creí que nunca iba a estar en ningún evento Entre ellos tenemos este caballo de guerra por acá Y también tenemos un cochecito de mina, que aquí está, chequense Y lo curioso es que estos dos objetos solamente los puedes conseguir en el cofre novato No puedes, ni en el cofre ganador, ni en el cofre luchador Y ni siquiera en el super cofre Que se supone ahí es donde puedes conseguir todo, ¿no? Pero no puedes conseguirlo en estos cofres grandes O sea que es prácticamente exclusivo del cofre de novato Así que, nada, dicho todo esto vamos a darle una chequeada para ver cuál primero abro Estoy viendo y creo que me conviene más abrir primero los cofres ganadores Para conseguir las piezas de las armas, craftearlas Y así tener menos espacio acá para poder conseguir pavos Porque siempre me va a dar pavos, pinches pavos Pero bueno, no sé qué haré con tantos pavos Supongo ya haré una cena navideña para todos los suscriptores Y todos van a tener piezas de pavo por ahí para que coman ¡Qué deliciosa idea! A eso se le llama estrategia Bueno, así que vamos a ello Primero vamos a abrir los cofres ganadores Para lo cual también nos van a dar super cofres Y nuestro objetivo primeramente es conseguir todas las armas que ven por acá, ¿ok? Así que vamos a dar por primera vez aquí al super cofre O bueno, al cofre ganador Porque después va a ser el super cofre Y tenemos 100 partes de esta arma Dios mío, se siente bien en el corazón ¡Qué buen servicio! 100 partes de esta arma Y de paso vamos a ver si es que vale la pena conseguir estas armas de acá O solamente consigues llaves para abrirte los cofres de novato Pero bueno, tenemos esta arma que es una minigun super super especial Que bueno, tiene temática del día de acción de gracias Y es la metrallora de mano Que se ve excelente y es mítico Así que vamos a abrir 5 más No, otro más Porque si abro 5 es como que... Creo que se va a pasar un tantito lo que es el super cofre Y no va a ser en nada beneficioso Bueno, por acá tenemos la escopeta de ácido Interesante Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Ya utilizamos 500 llaves O sea, 500 llaves Creo que en el otro teníamos 20.000 llaves a sumar Bueno, acá tenemos menos Así que hay que aprovechar, ¿ok? Vamos a abrir otra Espero conseguir todo Espero, porque son menos llaves, men Ok, conseguí 100 partes de esta arma No sé si ya lo puedo craftear De hecho, no Porque me sigue apareciendo ahí A ver, vamos a chequear por si acaso Porque estoy como que con la duda Creo que tengo exacto esas partes Porque no conseguí nada más aparte A ver Es en evento Ok, sí Solamente conseguí 3 partes en toda mi vida Así que me falta más Ajá, la decepción, hermano La decepción Vamos de nuevo Ah, que no es esto Que no es esto Que es este lenga De los cofres del día de acción de gracias Vamos otra más, ¿ok? Con esto ya estamos gastando aproximadamente 1.000 llaves 1.000 llaves Ya gastamos el 10% Uy, uy, uy No sé si voy a conseguir todo Creo que no me va a alcanzar Vamos a otra, ¿ok? Vamos a otra Qué aperturas Pero qué aperturas Qué deliciosas aperturas Ahora sí viene lo chido 100 partes de armas distintas Bueno, no sé si voy a conseguir al final todo Porque tengo mis dudas Y me falta poquísimo para este super cofre Yo digo que primero hay que abrir cofres de novato Porque un cofre ganador gastaría demasiado Creo que solamente dos de estos Y creo que ya lo hago Así que a ver cuánto sale Dios mío Tenemos tres partes de esta arma Qué ofertón Que sí es muy buena En modo realista esta arma mata de un solo tiro Lo cual es muy bueno Y otra más por acá Para que tengamos la oportunidad de abrir el super cofre Y de paso estemos ahorrando un poquitito Tres partes de esta pistolita Que no sé si será bueno Pero bueno Estaba en esto del evento de los supervillanos Creo yo Y ya tenemos el super cofre Dios mío Dios mío A ver Qué nos toca Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ah Que no sea la pistola de mano Que no sea la mini pistola de mano Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Esto es en serio Esto es en serio Me das una skin Que puedo conseguir En el cofre de novato En el super cofre Estás bien pendejo Bien pendejo Esto es Ya me estresé Ya, ya me estresé Bueno, igual Sigamos Sigamos Porque es frustrante Y si tendría menos llave Sería súper frustrante Que te den un skin Por un super cofre En serio Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Bueno, tenemos 100 partes de Aloha Boom Boom Que es también una muy buena arma Y que más que todo Me gusta su diseño Parece el pastito de Minecraft No sé si lo ven así En plan ese color Se ve muy bien Vamos a abrir otro más Por aquí A ver que nos sale 100 partes De esta arma de acá Que tiene rotura de muro Que he estado viendo Que es la carabina láser Que sí es buena Me dice 1000 para 4 No estoy tan seguro Bro No sé si se va a llenar Mejor abro uno por uno Para disfrutar el momento Tenemos partes Porque el sonido ya nos dijo Este lanzallamas de acá Es la segunda arma Que es un paraguas Que ve en Pixel Goon 3D Muchos miran ¿En serio Circle? Sí No me cuidas tu vida crack Porque en Pixel Goon World Sacaron igual Un paraguas Pero no era un lanzallamas Creo que era como que Un arma de principal Que como que tenía Mucha cadencia de fuego Y va Que nos tocó Más partes de esa arma Vamos Otra más ¿Ok? Es una tapa No son partes Creo que son gemas Porque No Tenemos este sombrerito Pero Men En un cofre ganador Este sombrerito Bueno Por lo menos lo tenemos ¿Ok? Vamos a abrir Uno último ya Para tener el cofre ganador A ver Que nos sale Que nos sale Partes de esta arma Ok Ya la podemos craftear Porque tiene un máximo De 250 Así que ya conseguimos 300 partes Ya podemos Y de paso Podemos abrir Un super cofre Mira ese potencial A ver Quiero partes de armas No quiero gemas Quiero partes de armas Quiero que me dará gemas Creo que me va a dar gemas O monedas ¡Ah! Ese día Algo cambió Dentro de Lotso Algo se quebró Si necesito Pero No quiero las gemas Me va a dar un ataque Me va a dar un ataque Bro Podría ser el fin Del hombre Bueno Vamos a otra ¿Ok? Que ya no aparece el paraguas Porque ya tengo las partes suficientes Eso sí Ok Esto Si lo quería Así que Para mí Desde mi punto de vista Sí vale la pena Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Aerostato Va Ya lo tenemos Vamos Otra más Va Que creo que ya conseguimos Todas las cosas del obvio Todas las cosas cosméticas Dentro de estos cofres Así que va a ser Full armas O full gemas Así que yo prefiero Full armas Por favor Tenemos esto de acá Que es de los aborígenes Otrito más Creo que son partes Sí Son como partes Pero de qué arma Otra vez esta arma Guay Lanzas arrojadizas Interesante nombre Vaya dato Perturbador Bueno Que ya tenemos Para craftear también Esa arma Qué bien Aloja boom boom Creo que esta es la tercera O es la segunda No estoy tan seguro Creo que es la tercera Creo que ya podemos conseguirla No Sigue en serio Pero con cuánto Aloja boom boom Porque que yo sepa Yo ya tenía partes En serio Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Se los juro Yo ya tenía las partes Anteriormente Cuando salió ese evento Tenía partes ¿Dónde está ese manualidades? En eventos Mira tú Me falta 10 para Aloja boom boom ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Ah No es posible Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo No cuadra ¿No? Bueno Vamos igual Que por cierto Por acá tengo para recoger Esta recompensa Muy bien Y vamos A ver Déjame que me estoy confundiendo De evento No sé Porque estoy muy nervioso Vamos a abrir otra más Uy 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 Ya vamos a llegar A la mitad de las llaves Se gastó un 50% las llaves Y apenas voy dos armas No puede ser No puede ser Por lo menos De este creo que es La tercera que me toca Así que Listo Esta arma lo tachamos Muy bien Como debe de ser Vamos a abrir otra A ver que nos sale Partes de esta arma Que si la quería probar Desde hace muchísimo tiempo Pero ya lo probé En el battle royale Así que ya sé como es Es regular No es tan buena En su tiempo Si era muy 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 buena Ok Tenemos para super cofre Señor Que suerte tienen algunos A ver que nos toca A ver que nos toca Por favor Por favor Que sea algo Que no tengo muchas partes Ya hay Esta arma Si que no tenía muchas partes Así que Me encanta Porque esta arma También la quería conseguir Desde hace un año Porque salió hace un año El arco de los espíritus Y ya lo vamos a poder tener Solamente Una más de estas Y yo creo que ya la conseguimos Porque tenemos 150 partes Más 100 Ya la hacemos Ok Ya tengo más partes de esta armita Que me faltan pocas Vamos a otra más No sé si me voy a gastar Todo en las armas Tenemos arco profesional Esta arma también la quería Muchísimo Y más para el modo realista Eso sí Vamos a otra ronda más A ver Aloha boom boom Ya tengo la oportunidad De craftearlo Yay Muy bien Otra más Vamos La mini pistola de mano Esa también la veo muy interesante Wow Esta escopeta Esta es escopeta ¿Cierto? Porque he visto que muchos La estaban utilizando Y sí que a veces Se hace insta kill A veces A veces mata de un tiro Y a veces no Pero igual Si no mata de un tiro Con el efecto veneno Remata Ok Ya tenemos la metrallera de mano GG Y ahora solamente tenemos Tres armas Para poder conseguir Por partes Muy bien Espero que no me toquen gemas Creo que son partes Son partes Es de la pistolita Muy bien Ya voy a tener La galería un poquito más Y eso es lo que me gusta Y tenemos oportunidad De super cofre Va Que ya utilizamos Más de la mitad De las llaves Esto es un poquito Preocupante Porque sé que en la otra Me va a tocar puros pavos Esto es en serio Esto es en serio Pixel 1 3D Esos bastardos Me mintieron Tantas llaves Por un bug Sé que no las compré Sé que es por un bug O es un error Qué sé yo Pero igual ¿Por qué me das esto? Va Vamos a otra Vamos a otra ¿Partes? ¿De qué arma? ¿De qué arma? La pistolita Creo que ya la conseguí Creo No estoy tan seguro Si es que desaparece Sí No Ok De estas armas Creo que tengo partes suficientes Como para utilizar Cofres Luchadores Creo yo A ver Vamos a ver Ok Porque tampoco voy a estar Jugando tantas partidas Gastando mucho más De hecho nos faltan Estas armas de acá Como podrán ver Y nos faltan pocas partes Así que yo creo que nos conviene Más ahora Abrir Cofres De luchador Porque creo que tienen Suficientes partes Como para conseguir las otras De esta pistolita Creo que sí la podemos conseguir Creo que ahora es un poquito Más rentable Utilizar cofres de luchador Para conseguir las partes De las armas De las armas Obviamente Así que vamos a abrir 10 Ok Con 500 A ver Tenemos pavo Eso no lo quería Bueno Tenemos El escopeta El rifle Gemas Creo que mejor Abrimos los cofres De ganadores Es porque acá hay pavos Y eso es lo que no me gusta Rayos No se han tocado Muchos pavos Ahí va la última Espera Ah pero ya no tengo Partes del rifle Y tampoco De la escopeta Lo cual es bueno Así que podemos abrir Tranquilamente Para un cofre de ganador A ver Oh oh Me tocó gemas Me tocó gemas Rayos Inteligente Y estoy viendo Que en el otro En el cofre de luchador Ya no tenemos Más cosméticos O sea que de frente Me voy a pasar A abrir los cofres De novato Vamos a abrir por acá Uno Porque no quiero abrir dos Sería como que Mucho desperdicio Tenemos más gemas En serio O sea si son buenas Las gemas Para que puedan mejorar Las armas Y hacer más videos Pero Este será el fin De Wakanda Yo quiero partes Primero Yo quiero partes A ver Que si con el super cofre También me toca Ok Tenemos partes Del arco profesional Creo que con esto Ya muere De hecho que ya muere Eso si es de gansters De gansters Y tenemos una Para abrir un super cofre Ok Aquí está Que no me tocan Bueno Ahí están las partes Del arma Ok Muy bien Muy bien Tenemos partes De esta arma Con esto Ya matamos A todas las armas Las tenemos Para poder craftearlas Chequense Ya no me tocan armas Por acá Podrán ver No hay Ningún arma Acá tampoco Acá solamente Tengo los cosméticos Que es lo que quiero conseguir Y vamos a ahorrar Esas 2000 llaves Para poder conseguir eso Ahora para que vean Por acá Para que chequen Que ya tenemos la oportunidad De fabricar estas armas Véanse papus Véanse Y conseguimos Como que 1000 gemas A sumar Y tenemos Para craftear Todas estas armas Es difícil Dios santo Son muchas Son 13 armas Para poder craftear Que chévere Claro que hay otras armas Que todavía no las crafte Pero es que estoy guardando Esa oportunidad Para cuando hay un evento De libro de tareas Eres un enfermo amigo Ahora vamos de nuevo Va Quiero por acá Los cosméticos Quiero los dos cosméticos Que me faltan Que sé que van a ser Muy complicados De conseguir Porque tenemos un pavo Y tenemos muchas gemas Así que va a ser complicadito Vamos a abrir por acá 10 con 100 Y no voy a parar En los cofres de novato Hasta conseguir Esos dos cosméticos Ya luego si quieren Abrimos cofres ganadores O super cofres Pero ahora me quiero centrar En estos cosméticos Que veo que Como ven Es muy complicado De conseguir Buen intento Paposo Ah y eso Que el pavo Es una mascota mítica ¿Por qué me lo dan Tan fácil? Va Gemas Gemas Creo que acá voy a renegar Un poquito Si Es de hecho Que acá voy a renegar Un poquito Mucho diría yo Porque nos acaba de tocar Doble pavo Que chévere Triple pavo Mira tú Que pavo de ahí Esta noche de navidad Creo que todos Vamos a cenar Pavo A ver Cosméticos Cosméticos Quiero el carrito O el caballo Por favor Los dos De hecho Quiero los dos Quiero los dos Por favor Podré tener Aunque sea Dos mil llaves Pero puede que no Lo consigamos Porque ya saben Que es complicado Tenemos El caballo de guerra Maravillosa jugada Que chévere Ya lo tenemos Ahora quiero ponerlo ¿Por qué no? Porque quiero ponerlo Porque siempre lo quise A ver Nos vamos acá A manualidades Y le vamos a dar En decoraciones En gran decorado Creo que por aquí está Que yo sepa Creo que sí Ah aquí está Caballo de guerra Al lugar Mira tú Ahora tengo un caballo Que bien Se ve excelente Creo que da muy bien Con esta temática Chécate tú Da excelente Con esta temática Ahora lo único Que nos falta Es el carrito de mina Que creo que Ese es el lugar Donde viven los animales Creo que sí Porque no tengo Otro espacio más Así que vamos a obtener Eso de ahí Vamos a darle Por acá abrir Uno Y luego diez Ah por favor Carrito de mina Es que ya no quiero Obtener tan pocas gemas Porque si obtengo Tan pocas gemas Invirtiendo en esto Cuando bien podría invertir Abriendo cofres ganadores Podría conseguir más No encuentro fallas En su lógica Va tenemos Gemas Creo que es puras gemas Y mascota Porque ese es el sonido Medio raro No por favor Dame el carrito Ya quiero el carrito Te odio pavo Lo bueno es que todos Vamos a cenar pavo Esta noche No la necesito No la necesito Muy bien Vamos a abrir más Ok Vamos a abrir más Vamos a abrir más ¿Saben qué es lo curioso? Que tanto en el día De acción de gracias Como tanto en navidad Todos comen pavo ¿Sabes? O sea los pavos Entre estos meses Noviembre y diciembre Están fritos Están fritos men Literal Esto ya no es divertido Es triste Vamos a abrir otro 100 Y bueno En lo que voy consiguiendo Todo esto Y se va bujeando Porque como ves Se está bujeando a veces Les voy comentando Sobre un posible nuevo sistema Que va a balancear Un tanto el juego Con respecto a los rocket jumping Y también a los que hacen El trick a the span Esta información Vale millones ¿Y de qué va a tratar? Va a tratar de que Por ejemplo Si tú haces Trick a the span Vas a tener como que Reducción de daño Durante un intervalo De entre 1 a 2 segundos En lo que cambies de arma Y si es tu tercer arma Que cambias Y disparas Se te va a bajar el daño Un 90% 80% Oye oye Despacio cerebrito En la segunda Es un 50% A 60% Es una idea Que estaban pensando Bastante De los desarrolladores Y que nos consultaron A los youtubers Y es como que Algunos están de acuerdo Y otros no Y es como que La cosa va así ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Y yo estoy de acuerdo Obviamente Porque va a traer Más justicia al juego Porque Piénsenlo bien Hay otros jugadores Regulares Que se juegan el Code O el PUBG Y saben jugar Es como que Tienen un manejo De las armas normales Porque ahí hay Como que Cierto tiempo En lo que cambias un arma Y no te conviene Cambiar de armas O hacer el trick a the span O sea que juegan normal En cambio aquí En Pixel Goon 3D Es el único juego Creo que De todas las franquicias De videojuegos En el cual puedes hacer Rocket Jumping Y trick a the span Vaya dato Perturbador Es el único Así que es un poco Molestoso para muchos De los jugadores nuevos Que vienen y dicen Pues ¿Por qué ando jugando Si me matan a cada rato? Porque hay este sistema Tan entre comillas Absurdo ¿No? Hay muchos que dicen Que este sistema es bueno Porque es técnica Y hay otros que dicen Que no Porque están abusando De los entre comillas Errores del juego Y es como que están Entre estas discusiones Y los desarrolladores No quieren quitar Ni el uno Ni el otro En plan de que No quieren quitar El Rocket Jumping Ni el trick a the span Porque hay muchos jugadores Que hacen uso de esto Pero hay otra gran parte Que les llega Y es como que No quieren jugar Con estos jugadores Y simplemente Dejan el juego Y se van otros juegos Más justos Así que Así va la cuestión Y Pixel Goon 3D Si sigue así Mantendiendo el trick a the span O el Rocket Jumping Va a perder muchos Pero muchos jugadores Y esto también quiere decir Que va a perder muchos ingresos O sea que Va a tener menos ganancias Y lo que puede llegar A que el juego cierre O sea De que el juego Se vaya a la bancarrota Todo terminó señores No tenemos escapatoria Así que eso es algo Que no queremos Nadie creo que quiere En esta comunidad Por lo que Piensan implementar Esta nueva mecánica En la cual va a haber Reducción de daño A medida que tú Cambies las armas Me parece algo justo Porque Por ejemplo Si tú cambias de arma Y esa arma mantiene El mismo daño De uno a dos tiros Ya lo mataste al otro men Y el otro No tiene ni siquiera Oportunidad de poder ver Y defenderse Lo cual no es para nada justo Así que Está bien Desde mi punto de vista Está bien Pero quisiera saber Ustedes Qué es lo que opinan Si es que a ustedes Les parece o no Y nada Eso es lo que les quería comentar Con respecto a los cambios Que puede haber De algunos meses Pero con respecto Al matchmaking especial Que va a separar A los trick a the spanners Con los que juegan regular Y los rocket jumping Con los que juegan rocket jumping Pues va a ser ciertas divisiones En el juego Pero creo que también Es un tanto justo Así que Estas nuevas mecánicas Puede que se implementen A la par Puede que se implementen Al mismo tiempo De acá Unos dos meses A tres Porque no es nada fácil Desarrollar un sistema De matchmaking Aunque el otro Si es fácil Esto de que Reduzcan el daño Cuando cambias de armas Es un poquito más fácil Pero vamos a ver Cómo va la cosa Ok Hay que darle Tiempo al tiempo Y vamos a ver Si es que esto Realmente resulta Beneficioso Para todos los jugadores Y todos se puedan quedar Y todos vivamos En una comunidad Más justa Y más bonita Ahora tengo oportunidad De abrir el super cofre Abriendo puros cobres De novato A ver que nos sale Monedas Pues no está nada mal Porque tengo la oportunidad De subir un módulo A nivel 9 Así que Si Está bien No lo sé Tú dime Pero lo que me preocupa Es que ya vamos Como 1600 llaves Y hasta ahora No me toca ese carrito ¿Por qué será así? Y me tocan puros pavos ¿Se han visto? Puros pavos Lo que podría hacer Sería mejorar al pavo Para que ya no me toquen Tantas tarjetas O sea en plan Llegar al nivel máximo Y ya no me va a tocar el pavo Solamente me va a tocar gemas Y gemas Y ese carrito Y voy a poder obtenerlo Así que Me lo voy a pensar bien Si es que llegamos al 500 Vamos a hacer eso ¿Ok? Vamos a gastar por acá Unos 4 más Creo yo Bueno 400 llaves más Que es mucho Porque ya se nos está acabando No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar Y ya quiero obtener También gemas del otro O sea que No voy a tener la oportunidad Más pavos Esto es en serio Voy a renegar hoy día Me vas a hacer mejorar A los pavos No Vamos a otra ¿Ok? Como lo prometimos Por favor Por favor Llorime Ni así Ni así Y la perra seguía Y seguía Y seguía ¿Qué pasa con los pavos? ¿Qué pasa con los pavos? Me llega Que pongan Cosas exclusivas ¿Qué pasa con los pavos? 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 Así que ese es el último nivel Ah, un pavo Al final me toca un pavo Esto es en serio Estoy feliz y enojado No lo voy a soportar Me va a dar un paro Me va a dar en paro El Cora El Cora No me hagas esto Pixel ¿Por qué me haces esto? Por favor Quiero el carrito El carrito El carrito No creo que consigamos El carrito Ya estamos con las gustas Tenemos para solamente Qué sé yo Unas 29 jugadas 29 cofres más Vamos a abrir 10 ahora Con eso nos va a restar 19 19 posibilidades Para obtener El carrito de mina Tan codiciados Este carrito En serio Y creo que ni siquiera Vamos a conseguir El nivel máximo del pavo No, ni merga Esto es en serio Esto es en serio Cod, please Please Cod, please Por favor Dame el carrito Dágame el carrito ¿No saben cuánto he sacrificado? Ahora sí estoy frito Creo que no lo vamos a conseguir En este video Vamos a ver Si es que puedo mejorar el pavo ¿Va? Ojalá Comida navideña Oh, mascotas Me faltan dos tarjetas Para mejorar este pavo Esto es en serio Más vale que te calmes Maldito asesino Y ya lo voy a tener Al nivel de El fénix Que esté en nivel 8 Esto es ridículo En serio Esto es ridículo Bueno, vamos a darle Tenemos solamente Para nueve jugadas Esta es una de ellas Ok, gemitas Nada mal Vamos a jugar Vamos a jugar las 8 De frente O abrimos una por una Creo que una por una Creo que así Tenemos más suerte Esto es en serio Esto es en serio Y con la música La música no apoya en nada En serio La música no apoya en nada Estoy sudando literal Ahora porque tenemos menos intentos Hemos gastado todas las llaves Y tenemos menos gemas Para conseguir Si es que hubiéramos obtenido Ese carrito antes A una posición De tener el carrito Y está una gema Esto es en serio Ahí yo veo 3 gemas No veo una gema ¿Por qué ponen una gema Si yo veo 3 gemas? ¿Qué jugada fue esa? Tenemos para 5 intentos Creo que podemos conseguir el pavo ¿Cuántos conseguimos? No estoy tan seguro A ver Una jugada Un pavo No Nos falta uno más Para el pavo Vamos a abrir otro Por favor Por favor Sería de suerte Que lo consiga Al último Aunque no sé Si tanto de suerte Porque ya vamos Tantas llaves Que pude haber Utilizado esas llaves Para conseguir más gemas Esto es en serio Aunque sea Tócame el pavo Pero no sé Dios mío De gema en gema Y al final Solo falta que sea el pavo Ahí sí tiro la silla Tiro la silla Nos volarán el pedazo Por favor Por favor Una gema Pero Dios mío ¿Qué te pasa? ¿Por qué una gema? Eres un monstruo Ok Tenemos una última oportunidad Para abrir Entonces fue cuando tuve La brillante idea De fingir mi muerte De fingirme Por favor Dame ese carrito Toma el carrito Es el reto final Es el reto suicida No No ¿Por qué? ¿Por qué? No Hay algo que este joven No haga bien Relájate 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 Si recae Men What the fuck What the fuck Con todo esto Sé que obtuve Como Trece armas ¿Sabes? O sea Está bien ¿No? Pero yo Yo quería esta cosa Para el lobby Yo quería Este carrito Yo quería La caseta de carrito ¿Y ahora qué? Ah bueno Igual Voy a intentar Tratar de conseguirlo En lo que juegue las partidas Y abro esos cofrecitos Pero tenemos al caballito Que se mueve bien chévere Por ahí Así que Con eso me alegre el día Así que Nada Muchísimas gracias Por ver el video De hoy Bueno De hecho vamos a hacer algo ¿Ok? Antes de terminar el video Voy a craftear Todas las armas Que nos ganamos Todas ¿Ok? Va a ser un crafteo De ¿Cuánto? Trece armas Va Comencemos por esta Que es de Halloween todavía Aunque no sé si guardarlas Para el otro Porque Bueno igual Vamos a craftearles ¿Por qué no? Acá tenemos una El rifle del hombre muerto GG Ya está Ya lo tenemos Dios mío Mítico Y dicen que matan un tiro Bueno mataba Porque ya estamos en una update Y creo que Como que ya lo nerfearon ¿Sabes? Vamos a craftear Esta siguiente Que es la bit venenosa Que también estaba buena En el evento de Halloween Ahora es como que También lo nerfearon Porque ya no funciona del todo Pero lo bueno es que Ya tenemos el set completo De Halloween GG bro GG Vamos a darle por acá A craftear más Va Ahora tenemos La carabina láser Pero antes quisiera Craftear este Que está en épico Que Dios mío No sé por qué no lo hice El cazador de brujas Vamos a darle Que es una bonita escopeta Más que todo Es como que lo recomiendo En niveles En principales En niveles En los que van comenzando El juego Bueno ya lo tenemos Vamos por acá Vamos a craftear este Que es la carabina láser A darle men De francotirador Muy buena arma GG Ya lo tenemos Y Dios mío Con ese disparo Vamos a esta Que si se ve muy fuerte La épica Ametrallora de mano Checate a su papo Bueno A darle Por acá De cenía Y ya lo tenemos Ametrallora de mano Que yo le llamé Minigun de mano O mini pistola de mano Porque básicamente Es una minigun Y también ya tenemos Completo el set De lejano oeste GG por ahí también Que ya tengo Muchos sets ¿Sabes? Ahora El arco de espíritus Esta arma también La quería conseguir Desde hace muchísimo tiempo Porque quería saber Cómo era Y ahora voy a tener La oportunidad Luego de un año Bro Un año Es mucho tiempo ¿Y cómo dispara? Ah que no tiene Tiro de carga Dispara tal cual así Interesante ¿Y qué cosa es esta arma? Esta arma es francotirador ¿En serio? Porque no tiene mira Y parece que tuviese Como que área de daño ¿Sabes? Parece Bueno vamos por la otra Esta El rifle nuclear Por si es que muchos Se preguntaban por un arma Que tuviese esta temática De nuclear Pues ya tenemos acá uno Que es el rifle nuclear Y también quisiera probarlo Porque súper curioso Aunque es semi-automática Y a mí en lo personal No me gustan las armas Semi-automáticas Bueno vamos por la otra Paraguas mortal Va Que es de los super villanos Esto Ya lo tenemos GG Que también dicen que es fuerte Porque de hecho Es como que me informaron Los devs De que han hecho Cierto boop A todas las armas Lanzayamas Así que recomiendo También que te licen Las armas Lanzayamas De esta tenemos 386 partes En serio Big Bang Revolver Vamos a ello papu No sé si será buena Tiene tiros sueltos Y área de daño No sé si se puede hacer Rocket Jumping con esto Tendríamos que probarlo En otro video Vamos a la siguiente Escopeta de ácido Que esta la recomiendan Bastante Porque disque mata De un tiro Así que ya lo tenemos Escopeta de ácido Va a sumar Aunque pensándolo bien Suena igual Que esta arma de acá Chéquense Les muestro Suena igual Que esta arma Bueno Similar No era tan igual Ahora veo un tantito Esa diferencia Vamos ahora Por esta arma OP Que es el arco profesional Artesanía Por aquí No sé cuánto Estará durando este video Creo que mucho Y ya lo tenemos Arco profesional Esta arma es Muy Pero muy OP Demasiado OP Dios mío Y tiene tiro de carga Con esto En modo realista Ganas todas las partidas Eso sí Ahora tenemos por acá Lanzas arrojadizas Del aborigen Que también son buenas Así me estuvieron diciendo Así que ¿Por qué no? Vamos a probarla también En próximos videos Y por último Tenemos al hoja Boom boom Esta arma que La quería tener Solamente por su diseño Desde hace muchísimo tiempo GG Ya lo tenemos Mira tú Y es como que dispara Florecitas Chéquense Bueno Ya tenemos todas Estas armas por acá De hecho No cracké Ningún arma Empezado Todas eran de francotirador Apoyo principal Y especial Ninguna empezado Y ninguna en melee Interesante Bueno Y con ello Tenemos en galería Ya para recolectar Todo esto Que tenemos más gemitas Por acá A ver dónde Uy 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 Tenemos un buen de gemas A ver por acá también Paso mare Son muchas men Y acá abajo Tenemos de cuatro Dios mío Dios mío Y más gemas Esto es en serio Y también tengo acá Para más cupones Dios En serio Dos Y solo me falta uno Para otros doscientos más Y tengo dos mil trescientos ochenta y un cupones O sea que podemos también conseguir Otra arma Aparte de esto Y también tenemos Para recolectar De los conjuntos De las armas Más cupones A ver por aquí Aparatos prehistóricos Tenemos una recompensa De cuatrocientos cincuenta cupones Es mucho Bueno Tenemos otra más por acá Que es el mercado negro De los superhéroes Con cuatrocientos cupones Ahora tengo tres mil cupones Wow 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 Y neosalvaje oeste Con otros cuatrocientos cupones Hay otro más En serio Trofeos del viajero Cuatrocientos más Y ya tengo cuatro mil cupones Tengo para cuatro armas míticas Esto es en serio Y de hecho hay algunas Que todavía no conseguí Como podrán ver por acá Pero eso ya les dejo a ustedes Para que me lo dejen En la caja de comentarios Denme tres armas Para que pueda intercambiarlas Por cupones Tres armas míticas Ok De las que no tenga Ya podrán ver por acá Que hay muchas Así que me lo pueden dejar En la caja de comentarios Y yo ya haré otro video Para que podamos conseguirlas Ok Aunque se acerca navidad Y podría ser una de estas Sabes Creo que esta me llama más la atención Pero hay muchas más por acá Que podrán ver que no tengo Así que en la caja de comentarios Y muchos miran Pero por qué tres circa el Cuando podemos dejar cuatro Porque tienes cuatro mil cupones Porque siempre guardo mil cupones En caso de emergencia Ok Así que tengo derecho A gastar tres mil cupones Así que hay armas Muy interesantes la verdad Pueden dejarme en la caja de comentarios Y recomendarme Cuáles son buenas Ok Me dejan en la caja de comentarios Y con gusto Yo les voy a hacer caso Así que nada Hasta aquí el video de hoy Fue un video muy productivo Porque conseguimos muchas armas Muchas gemas Monedas regularmente Pero cupones También conseguimos un buen Porque me faltaban muchos conjuntos Y nada Fue un video Muy pero muy bueno Porque conseguimos demasiado Solamente que no estoy satisfecho Por esto de acá Dios mío Pinche carrito de mina Pero Bueno ya Creo que lo vamos a conseguir aparte Muchísimas gracias por ver este video Pueden darle like Suscribirse Compartirlo con sus amigos Y dejarme en la caja de comentarios Si es que quieren algo de feedback Para que les deje a los desarrolladores Puede que también haga sorteos En un futuro Y sorteos de que quieren sorteos De gemas De monedas De armas No sé si voy a poder O sea si tienen ese poder Pero no sé si me van a dejar Mucho o menos Si es que son armas míticas Pero de gemas y monedas Te aseguro que puede haber sorteos Y esto puede ser en los directos Por lo que te recomiendo Que me sigas en mis redes sociales Como Facebook Gaming Y Twitch Que es ahí donde estoy haciendo los directos Ahora sí Nuevamente Muchísimas gracias por ver este video Y conmigo será hasta la próxima Conmigo se despide El pavo navideño Despide también Mira como se despide Bueno Bye Bye Bye